Muñeca linda, ahí dice Antonio Sandrea, ahí no, no. ¡Ey! ¡Llévatelo! ¡Otro! ¡Y si tú lo pones! ¡Ey! Llegó la familia para el repleto, ¿eh? ¿Qué si yo comí? ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! Yo tengo desde hace tiempo unas ganas de llorar Y me quiero emborrachar para olvidar mis tormentos Yo tengo desde hace tiempo unas ganas de llorar Y me quiero emborrachar para olvidar mis tormentos Te arrepentirás, yo sé que tú te arrepentirás Pero no te ni recordarás, muñeca linda de mi tormento Y cuando llegue el momento de dar la realidad Donde te encuentres me llorarás, porque conozco tus sentimientos ¡Choparra! Amor mío, prenda querida, dueña de mi corazón Eres para mí un primor y la ilusión de mi vida Amor mío, prenda querida, dueña de mi corazón Eres para mí un primor y la ilusión de mi vida Te arrepentirás, yo sé que tú te arrepentirás Pero después me recordarás, muñeca linda de mi tormento Y cuando llegue el momento de dar la realidad Donde te encuentres me llorarás, porque conozco tus sentimientos ¡Ay, muñeca linda de mi tormento! Aunque tú te encuentres me llorarás, aunque tú es un otro en este momento Pero muñeca linda te acordarás, aunque tú es un otro en este momento Que nunca más te doy la vida ¡Así nomás! ¡Uh! Aquí viene, aquí viene la vida ¡Así nomás! ¡Dale chaparra a los parras! Y sigue el sabor por la vida ¡Ay, Miriam Caldera! Y sigue el sabor por la vida ¡El Gui! ¡Vamos! ¡La familia vamos! ¡Olinis! ¡Sus Lai! ¡Sus Lai! ¡Sus Lai! ¡Vamos! ¡Zoyleca linda de mi tormento! Pero muñeca linda te acordará Porque conozco tus sentimientos Aunque te sonó tú en este momento Pero un remate te llorará Pero alma no hola